Ofrecimiento de dinero por parte de dirigentes y entrega de despensas de la Secretaría de Desarrollo Social a favor de un candidato, acusaron los cuatro panistas disidentes. Luis Felipe Ledesma Gil, Porfirio Eduardo Goris Tamayo y los hermanos Jorge y Martín Domínguez Xiu revelaron que los quisieron callar con dinero para que no hicieran público su descontento al interior del PAN. En entrevista, el primero de ellos aseguró que tanto de la dirigencia municipal, encabezada por Enrique Méndez Juárez y la estatal que lidera Sócrates Bastida Hernández, les ofrecieron beneficios económicos. No solo eso, reveló que el jueves 7 de marzo, tres días antes de la elección interna, hubo compra de votos. Se repartieron 300 despensas etiquetadas de desarrollo social del Estado. ¿En esta última? En esta última. Nos habló exactamente a las 10 de la noche, nos habló personal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado que estaban apoyándonos en la clandestinidad porque no querían revelar sus nombres por temor a represalias. Me hablan a las 10 de la noche, me dicen Felipe, están llegando 300 despensas, las estamos bajando desde Mexicali y Desarrollo Social para etiquetadas para el décimo distrito, para entregarlas a la gente esos 300 votos que afiliaron, que ni siquiera sabían que estaban afiliados, que los afiliaron en masa recientemente, nada más en el puro décimo distrito. Abundó que los beneficiarios de esos apoyos fueron inscritos previamente en masa a dicho partido y apoyaron a cambio a Mario Osuna Jiménez, su contrincante y ganador de la candidatura. Denunciamos eso vía telefónica con la dirigencia estatal, lo señalamos y lo único que nos comentan es que es la ruta del gobierno, que era la ruta del gobierno y que no me metiera en esos asuntos. ¿Quién te dijo eso? La dirigencia estatal. Socrates, así es. Fue secundado por sus compañeros, quienes coincidieron en señalar que son este tipo de acciones las que los obligaron a denunciar públicamente la situación de su partido. Aclararon que sí apoyan el proyecto de Fernando Castro Trenti a la gubernatura por considerarlo incluyente y de apoyo a la sociedad, pero eso no significa que hayan renunciado al PAN. Los denunciantes dicen representar el movimiento de renovación del PAN que anunciaron el domingo pasado de manera pública, como réplica a posturas de otros prestigiados exgobernadores del PAN como Ernesto Rufo Apple y Francisco Barrio Terrazas, quienes han hecho críticas en ese sentido. Lo que provocó una discusión en redes sociales entre críticos de sus acciones y aliados que le reconocieron su valor. Expuso Eduardo Gori Stamayo. Por su parte, los hermanos Domínguez Chiu refieren que hay una descomposición del grupo en el poder, no del PAN, sino de quienes los dirigen y quienes están en el gobierno y en el equipo de campaña rumbo a la gubernatura. Martín, quien fue síndico procurador en el trienio que encabezó Jesús González Reyes, recordó que en este puesto aplicó diversas sanciones y pese a ello fue criticado por su trabajo. Hemos aguantado muchísimas situaciones internas del partido con tal de no desprestigiar a la institución. Ahora creo que somos más institucionales que los que se quedan, que los que se quedan ahí criticándonos. Eso es importante también verlo. Lo anterior, en referencia al humanismo proclamado por su partido, subrayó y que muchos de quienes ahora los critican y se han apoderado del instituto político, no lo practican. ¡Gracias!